Ahora, el manto del pueblo. No me vais a currar, ¿eh? Que no, ahora... ¿Qué voy a hacer tú? No puedo, pero tú que te aguante. ¿Y ahora? Ahora, ¿cuál es? La guacil, la guacil, la rosy. Ella, ella, la... ¿A qué le toca? Tengo que mirar mi gorrito. ¿Qué quiero yo estar con la fijo? La gorra. Rosy, la gorra es al revés. Hostia, ¿sabes? ¿Así te vale? ¿Quién es la secretaria de los locos? ¡Luz! ¡Tú! ¡Entrégale un parrón de papeles de esos que estamos...